Televisa presenta a casar con él porque lo digo yo. Mamá, pero todavía estoy muy chica y ya te dije que él... ¡Cállate! Tienes que ser fuerte y asumir las consecuencias de tu deshonra porque no vamos a salir con que estás embarazada y no estás casada, ¿eh? Y yo no voy a hacer el asmerreír de la sociedad y de la prensa. Así que te vas a casar con Andrés. De eso me cago yo. ¿Qué? Yo no voy a permitir que mi hijo se case con Nadine. Aún está muy joven para enfrentarse a un compromiso como el matrimonio. Tu hijo la embarazó y tiene que cumplirle. Tiene que hacerse responsable de lo que hizo. No lo voy a hacer, señora Gabriela. ¿Sabe qué? Dígale a su hija que a partir de este momento ella y yo dejamos de ser novios. Ya no quiero saber nada de ella. Y con permiso, que me estaba yendo al club. Chao, mamita. Chao. No, madre te espera. Andrés. Gabriela, ya escuchaste a mi hijo y ya me escuchaste a mí, ¿no? Mira, los dos estamos de acuerdo. No hay boda. Así que lo del embarazo de tu hija, solucionalo de otra manera. No vas a echar a perder la vida de mi hijo. Pero si mi hija... No hay nada más que hablar. Mi hijo no se casa y punto. Y ahora retírate de mi casa o tendré que llamar a seguridad para que te saquen. Esto no se va a quedar así. Adiós. Eso te lo aseguro, Magri. Adiós. Esto no se va a quedar así. Adiós. ¿Qué? Pero, ¿cómo que Andrés se fue del país? Haz lo que sea necesario, pero encuéntralo y tráelo de regreso. Si lo haces, vas a contar con mi apoyo, senador. Sí, gracias. Se fue del país, pero lo van a encontrar y lo van a traer de regreso. Pero mientras tú no vas a regresar a la escuela, te vas a quedar aquí encerrada porque no voy a permitir que todo el mundo se entere que estás embarazada. No lo voy a permitir. Mamá, pero yo quiero seguir yendo a la escuela. A partir de este momento vas a hacer lo que yo te diga. Tienes prohibido salir de la casa, ¿eh? Mientras no te cases. ¿Entendido? Quiero los pendientes que me los digas ya, que me los vayas diciendo en el camino, caray. Habrá algún día en el que pueda desayunar tranquilamente. Bueno, mi querido senador, muy buen día. ¿Ya me tienes noticias sobre Andrés? ¿Qué? ¿Cómo que Andrés está muerto? En los periódicos. No, no he visto la nota. A ver, aquí tengo el periódico. Permíteme. No puede ser. Andrés está muerto. Muerto. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer contigo? Ya se denota el embarazo. A ver, dime, ¿con quién te voy a casar? ¿Con quién? Señora Gabriela, ¿cómo ha estado? Pase, por favor, qué milagro. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Pero pase, pase, por favor. Mire, le presento a Alba. Ella es mi novia, la novia de mi hijo. Hola, Alba. Emiliano. Qué guapo te has puesto. Gracias. Pero, por favor, adelante, pase, siéntese. Siéntese, siéntese. ¿Y qué la trae a nuestro humilde casa? Ver, ¿cómo están? Dentro de lo que cabe bien, luchando contra el cáncer. Ya llevo tres quimioterapias y hasta ahorita todo va muy bien. ¿Sabe? Mi hijo Emiliano está estudiando en la universidad, la carrera de medicina. Ah, qué bien. Tu padre trabajó de chofer muchos años en la casa. Si te viera, se sentiría tan orgulloso de ti. Igual que mi marido Alberto. Ver que no tiraste a la basura el fideicomiso que te dejó para que terminaras tus estudios. Jamás, señora. Yo nunca le voy a quedar mal ni a usted ni a su marido que en paz descanse. Y al contrario, con el dinero que me sobra del fideicomiso, ayudo a pagar el tratamiento de mi mamá. Le voy a estar eternamente agradecido, señora. Ahora yo necesito de ti. Mi chofer está afuera y nos va a llevar a la casa para que hablemos. Así que, vamos. Con permiso. ¿Qué? ¿Cómo que quiere que me case con su hija? Sí, eso dije. Que te cases con mi hija porque tiene dos meses de embarazo y si no se casa lo más pronto posible, mi escándalo va a ser brutal. Sí, bueno, pero eso no es mi culpa. Y no te estoy pidiendo permiso ni tampoco un favor, ¿eh? Me lo debes por el fideicomiso que mi marido te dejó. Sí, bueno, pero yo no amo a su hija. Además, ella siempre me ha odiado. ¿No se acuerda cómo me hacía la vida imposible cuando me viajé con mis padres? Ese niño no es mío, señora. Perdón, pero yo no puedo aceptar esto. Consiga alguien más con permiso. Tú no vas a ningún lado porque en cuanto des un paso fuera de aquí, te quito el fideicomiso. Tus estudios se verán truncados y tu madre no podrá continuar con el tratamiento contra el cáncer que es caro y morirá. ¿Eso quiere eso? Pero si te casas con mi hija, te prometo que tu madre tendrá atención médica en el mejor hospital del país. Te casas con mi hija, viven aquí en mi casa, nace el bebé y se separan. Decimos la verdad a la sociedad, a la prensa, que no se entendieron. y mi apellido quedará sin mancha. Tienes un día para organizarte. ¿Qué? Emiliano, ¿cómo quieres ver a tu madre? ¿Qué pasa, Emiliano? ¿De qué quieres que hablemos? Alba, ¿qué tan fuerte crees que sea nuestro amor? Muy fuerte. Yo te amo con todo mi corazón. ¿Por qué me preguntas eso, eh? ¿Acaso dudas de mí cuando llevamos dos años de novios? No, no, no. Yo nunca he dudado de tu amor, pero te lo pregunto porque si te pidiera un tiempo, si te pidiera un año, ¿me esperarías? ¿Qué estás tratando de decirme? Estoy tratando de decirte que quiero terminar contigo, quiero enfocarme en mis estudios, quiero un tiempo para mí y que si en verdad me amas, en un año voy a regresar a casarme contigo. ¿Es verdad lo que me estás diciendo, Emiliano? ¿No? Sí. Si es verdad, tú y yo ya terminamos. Así que te pido que te vayas de mi casa y no regreses. Vete. Está bien, señora. Acepto casarme con su hija. Inteligente decisión, Emiliano. firma este contrato y cerramos nuestra negociación. ¿Para qué un contrato? Para que los dos estemos protegidos. ¿Yo? De que no dirás nada porque este es un contrato de secreto mutuo y de que vas a estar casado con mi hija solo por tres años. ¿Tres años? ¿Quiere que esté con su hija tres años? ¿Tres años? Que a tu madre no le va a faltar el tratamiento en los mejores hospitales y que a ti no te va a faltar nada para que continúes con tus estudios de medicina, ¿eh? No solo se trata de fingir que eres un esposo maravilloso que ama a mi hija y al bebé que está esperando. Después de esos tres años te puedes ir sin que yo te pueda obligar a quedarte porque existe este contrato. que le quede bien claro que solo lo estoy haciendo por la vida y por la salud de mi madre, ¿eh? Porque en cuanto yo firme este contrato mi vida va a ser un infierno. ¡Suscríbete! 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 Los declaro marido y mujer ya puedes besar a la novia o quitan esas caras de odio y se miran con un poquito de amor o rompo ese contrato y tu madre se queda sin ayuda y tú te vas a la cárcel y tú, mi hijita, te quedas encerrada en esta torre de cristal por más tiempo del que imaginas. ¡Bravo! Atención, amigos. Queridos amigos, amigos de la prensa, agradezco infinitamente que estén hoy con nosotros acompañándonos en el día más importante de la vida de mi hija que se ha casado con un hombre maravilloso. Levanto mi copa y brindo por su felicidad. ¡Salud! ¡Que vivan los novios! ¡Viva! ¡Adiós! Muchas gracias, gracias, muchachos. Está encantada, ¿eh? Sí, gracias. Pasen, por favor, a tomarse algo. Allá abajo hay cubas. No, mamá. Suficiente teatro por hoy. Sí, ¿no, señora? Ya no soporto seguir abrazando ni besando a su hija. ¿O qué? ¿También quiere que le haga labor enfrente de todos para que los medios vean cuánto nos amamos? No. El amor. ¿Y sabe qué? Ya hice todo lo que me pidió el día de hoy. Un segundo más de aquí voy a momentar. Voy a ver a la cámara. Yo también ya me voy. No soporto seguir fajada. No. 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 Que preparen mi viaje para salir hoy mismo. Licenciado, prepárenme, por favor, la documentación con los estados de cuenta de cada una de las empresas de aquel país. Perfecto, licenciado. Espero su llamada. ¿Por cuánto tiempo te vas? No lo sé, hija. El tiempo que sea necesario para solucionar los problemas de las empresas en el extranjero. Pero te voy a pedir que en mi ausencia tú y Emiliano sigan fingiendo que se aman, ¿no? No quiero problemas. ¿Entendido? Sí, mamá. Vámonos. Suban las maletas al coche. Cuídate. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A dónde ibas? Me iba a dar una vuelta. Estoy harta de estar encerrada. Estoy aburrida, desesperada. ¿Qué? Voy a investigar una escuela. Necesito salir y sentirme viva. Sí, me imagino. Digo, yo porque voy a la universidad, pero si no fuera porque vas a ver a mi madre al hospital, ya te hubieras vuelto loca. ¿Me has visto que voy a verla? Sí. Sí, te lo agradezco muchísimo. De verdad, me he dado cuenta que eres una gran mujer, muy cálida, con muy bonitos sentimientos. Gracias. Muchas gracias. Yo también me he dado cuenta que eres un gran hijo y un gran hombre, Emiliano. Gracias. 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 Nadine, perdón, discúlpame, no... No, no, Emiliano, perdóname tú a mí. No sé qué me pasó. Llevo tanto tiempo sola en esta casa que te besé. Mira, llevamos cuatro meses aquí encerrados, solamente viendo a la servidumbre y te he estado observando y creo que eres una gran chava. Ahora me doy cuenta que ya no eres la misma niña grosera Y sangrona y antipática que eras antes Pues yo también te he estado observando Y por más que busqué, nunca vi al niño tímido, sangrón Y un poquito nerd Te has vuelto un chavo muy buena onda Y hasta me caes bien Hasta te caigo bien Bueno, dime a dónde quieres ir, a dónde quieres ir Dar la vuelta, qué quieres hacer y yo te voy a llevar Porque no voy a permitir que una mujer de seis meses de embarazo esté sola Quiero a ver a tu mamá ¿De verdad? Perfecto, vamos, 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 con cuidado Te ayudo a subir Buenas tardes Mira a quién le traje Mi hijo, ¿cómo estás? Hola mamá No saben el gusto que me da verlos juntos Y a mí lo que el doctor nos acaba de decir Tu cuerpo está asimilando súper bien el tratamiento mamá No sabes lo feliz que estoy por ti Y yo también estoy muy feliz Porque tengo una esperanza de vida para conocer a mi nieto ¿Saben? Siempre pensé que era un disparate casarse así como lo hicieron ustedes Pero ahora ven sus ojos cuánto se aman Hacen muy bonita pareja Pero tómense de la mano Abrázala, hijo A una mujer embarazada se le debe querer y apapachar aún más Nadine Nadine Espérate ¿Sabes? Como que Estando contigo siento Siento algo que extraño Como que me pasan cosas Como una revolución dentro de mi cuerpo A mí me pasa lo mismo ¿Qué será? Una vez estaba Estaba observando cómo pintabas un cuadro Y me pregunté por qué de chiquitos nos odiábamos tanto Yo no te odiaba Yo te molestaba para llamar tu atención Porque no me hacías caso y a mí me gustabas mucho ¿De verdad? Sí Mira lo que son las cosas Que yo nunca te hablaba ni me acercaba a ti Porque eras la hija de mis patrones Mis padres me decían que no mirara tan alto Incluso me prohibieron acercarme a ti Pero desde chiquito me gustabas muchísimo Y yo pensaba que me odiabas Ay, tontito ¿Por qué los hombres nunca se dan cuenta De las verdaderas intenciones de una mujer? ¿Cómo me hubiera gustado que tú fueras el padre de mi hijo? Yo lo soy, ¿no? Ante la sociedad estamos casados Y yo soy el padre de ese bebé Y lo voy a hacer Lo voy a hacer siempre Tú y yo vamos a ser los padres de ese niño Y así será ¿Ya pensaste cómo quieres que sea el parto de nuestro hijo? Sí Quiero que sea psicoprofiláctico Ya se pueden retirar, gracias Pues a partir de mañana Vamos a empezar los preparativos Quiero que tú y mi hijo estén bien Tantos meses de sufrimiento y dolor Se los sabe recompensar Ambos hemos sido muy infelices en esta casa Pero el dolor y el sufrimiento ya se acabó Se acabó Tantos meses de afirmación Tantos meses de afirmación Siempre quise comer helados de la calle, pero mi mamá nunca me dejó hacer este tipo de cosas. Tampoco me dejaba tomar clases para aprender a bailar salsa y mambo. Oye, yo soy un excelente bailarín de salsa y de mambo. ¿En serio? ¿Te puedo enseñar cuando tú quieras? Cuidado. Ven, siéntate un rato. ¿Sabes? Ahora que tu mamá no está aquí, quiero llevarte a hacer todo lo que siempre has soñado hacer. Todo lo que tú quieras. Sí, por favor.